Nosotros las actividades fuertes empezamos el 13 de septiembre con el Gran Telematch a partir de las 14 horas en el Anfiteatro de la Juventud. Al día siguiente, el 14, se va a realizar la gran maratón estudiantil que se va a desarrollar en el Paseo Costanero, a partir de las 14 horas también. Pero esta particularidad es que vamos a estar todo el sistema educativo trabajando para que sea la maratón del Ministerio de Cultura y Educación donde van a estar los niveles inicial, primario, secundario, superior. También van a estar los docentes compitiendo en esa gran maratón que vamos a realizar. Y después ya pasamos al 15 de septiembre en el Galpón G. A partir de las 15 horas vamos a tener la elección de la representante de los estudiantes secundarios. Van a venir las candidatas de los colegios de Capital y también las candidatas del Interior que van a estar compitiendo para ver quién va a ser la representante que nos va a estar representando en la fiesta nacional del estudiante que se va a desarrollar en Jujuy. Y culminamos el viernes 16 con la jornada de expresión libre recordando y festejando también el Día Nacional de la Juventud que es el 16, Día Nacional del Estudiante, recordando la noche fatídica de los lápices. Vamos a hacer también una actividad hermosa ahí en la plaza. Y así tenemos esas cuatro grandes actividades porque después cada centro estudiante realiza actividades propias en sus establecimientos. ¿Habrá un lanzamiento de actividades? Ya nosotros no. Acto lanzamiento no porque nosotros ya hemos realizado el acto lanzamiento de la actividad de defensa en marzo. Porque siempre estaba la idea de que la Federación de Centros de Estudiantes Secundarios empezaba su actividad en septiembre. Y no, nosotros comenzamos trabajando ya desde marzo. Por eso en marzo hicimos la actividad de lanzamiento de toda la actividad del año incluidas las de septiembre. Por lo tanto ya ahora decidimos no realizar más el acto que lo hacíamos siempre en el Paradiso de los Niños porque ya lo hemos realizado en marzo cuando se hizo el acto lanzamiento. Gracias por ver el video.